Los cuatro jinetes del Apocalipsis son figuras simbólicas que aparecen en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis o Revelación, escrito por el apóstol Juan. Estos jinetes representan los males que azotarán al mundo antes del fin de los tiempos y el juicio final. Según el capítulo 6 del Apocalipsis, los jinetes se manifiestan cuando el Cordero de Dios, que es Jesucristo, abre los primeros cuatro sellos de un libro sellado con siete sellos que tiene Dios en su mano derecha. Los jinetes son los siguientes. El primer jinete monta un caballo blanco y lleva un arco y una corona. Su significado es controvertido, ya que algunos lo interpretan como el mismo Cristo, que viene a conquistar el mundo con el Evangelio y la justicia. Otros lo ven como el Anticristo, que engañará a muchos con falsas promesas de paz y prosperidad. Y otros lo asocian con el espíritu de conquista y dominación que ha caracterizado a la historia humana. El segundo jinete monta un caballo rojo y lleva una gran espada. Su significado es más claro, ya que representa la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre y el conflicto entre los hombres. Este jinete tiene el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que se maten unos a otros. El tercer jinete monta un caballo negro y lleva una balanza en la mano. Su significado es el hambre, la escasez, la pobreza y la injusticia. Este jinete anuncia los precios de los alimentos básicos, que son muy altos debido a la inflación y la hambruna. Muchos morirán de hambre, mientras que otros se enriquecerán a costa de los necesitados. El cuarto jinete monta un caballo amarillo verdoso y se llama muerte. Su significado es la muerte, la pestilencia, la enfermedad y el sufrimiento. Este jinete tiene el poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras. Este jinete es el más temible y el más destructivo de todos. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, según la Biblia.